Señorías, si les parece, vamos a retomar sin dilación las comparecencias de esta mañana, dando la bienvenida a don Jorge Arevalo Turrillas, viceconsejero de formación profesional del Gobierno Vasco. Don Jorge, tiene usted la palabra. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Yo lo primero es decirles que sí, tengo el honor de ser viceconsejero de formación profesional en el Gobierno Vasco, pero llevo 35 años en la formación profesional del Gobierno, de lo cual me siento muy orgulloso. He estado 10 años de director general 6 y 4 de viceconsejero en la etapa anterior y ahora vuelvo a estar de viceconsejero a partir de diciembre de 2012. Yo hoy querría trasladarles, si se fijan en el título que les he puesto, quisiera trasladarles la importancia que va a adquirir la formación profesional, que ya tiene, pero que tiene que adquirir todavía más, porque el futuro va a pasar en gran medida por la formación profesional, por una FP moderna, por una FP avanzada, por una FP muy activa, pero un modelo en el que entiendo, entendemos que la LOMCE nos recoge. Y es lo que hoy me gustaría poderles argumentar, porque estamos realmente muy atentos a la crisis, una crisis enorme que estamos sufriendo, como todos, todas sabemos, y sin embargo, la palabra que yo hoy les quiero trasladar es la palabra cambio. La crisis es muy seria, pero el cambio que viene es todavía mayor que la propia crisis que estamos sufriendo. Un cambio de modelo muy importante, de modelo productivo, de modelo económico, de modelo social, de modelo político. Y esto nos lleva a plantear, les lleva a plantear, a nosotros también, evidentemente, desde un planteamiento, en este caso, de comunidad autónoma, nos lleva a plantear qué tipo de modelo queremos. Queremos un modelo, y lo digo con mi mayor respeto, un modelo Eurovegas, donde puede haber miles de puestos de trabajo, pero con unos niveles de cualificación bajos, con gente del exterior que viene a pasar el tiempo a la zona donde esté el impuesto, o desarrollado ese modelo, y en el que vamos a tener una gente, pues más o menos, viviendo razonablemente, pero repito, con una cualificación baja, o buscamos un modelo tipo Silicon Valley, donde realmente apostamos por el conocimiento, apostamos por la ciencia, apostamos por invertir en un conocimiento expreso de un capital humano, realmente de un alto nivel, en donde podemos competir con otros países, casi les diría, de tu a tu. En Euskadi lo tenemos claro, estamos apostando, llevamos ya tiempo, y estamos apostando por un modelo de Silicon Valley, y la formación profesional en ese modelo juega un papel imprescindible. Los viejos motores de crecimiento, que conocen también, o mejor que yo, se están agotando. Y este viejo motor, o viejos motores de crecimiento, tierra capital y recursos naturales, se están sustituyendo ya, pero es que en breve espacio de tiempo, va a ser, casi les diría que hasta alarmante el cambio que vamos a tener, se están sustituyendo por la tecnología, la inteligencia artificial, la bio y nanotecnologías, las energías renovables, o las ingenierías médicas. Este va a ser el contexto en el que nos vamos a tener que mover, competitivamente hablando, en un país que quiere estar en primera división. ¿Qué supone? Que la actividad humana general se va a mover en estos campos. Desde la salud, la alimentación, el ocio, la cultura, el trabajo, se va a mover en estos nuevos campos. Y eso significa que tenemos que prepararnos para poder desarrollar la actividad productiva y la actividad personal en esos nuevos campos. ¿Qué es lo fundamental entonces? Una cosa que se dice mucho, y si me permiten, y se hace muchas veces poco, apostar por la educación. Pero por la educación en mayúsculas, por la investigación, porque necesitamos, sobre todo, tener preparación y conocimiento. Necesitamos más conocimiento en las personas de nuestra sociedad. Y ese conocimiento se les va a trasladar mayoritariamente desde la educación. Y en concreto, en el ámbito que a mí me compete, por supuesto y también desde el ámbito de la formación profesional. Repito, la formación profesional, también en la adquisición de conocimiento, tiene que jugar un papel imprescindible. Les traigo aquí una frase de una reunión de empresarios, de empresarios en el País Vasco, que estamos trabajando muchísimo con ellos para ver el modelo de formación profesional que necesitan, y lo trabajamos a la vez que estamos desarrollando el modelo competitivo de la economía vasca. Y la frase fue, tal como la que dice aquí, los países que solo confíen en sus productos y no preparen adecuadamente a las personas, se irán hundiendo en la pobreza. Y eso sí me gustaría que lo tengan muy en cuenta. Todavía tenemos muchas empresas preocupadas solo por el producto y no se están preocupando por su capital intelectual, por el nivel de cualificación de sus recursos humanos. Y si no se preocupan de eso, esas empresas van a cerrar. No les quepa la menor duda. Y de hecho, miles de ellas ya han cerrado. ¿Qué lección, si me permiten decirlo así, hemos sacado ya de la crisis? Que las empresas van a automatizar mucho más sus procesos. Muchísimo más. Y además, cada vez se va a incluir más la robotización. Tiene un campo de desarrollo enorme. Enorme, en todos los ámbitos. La robotización. ¿Qué ocurre? Que esa automatización de los procesos y de los productos y esa robotización van a eliminar miles de puestos de trabajo. Miles de puestos de trabajo. Pero sin embargo, se van a crear otros miles de puestos de trabajo en nuevas actividades que esa propia automatización y esa propia robotización van a generar. ¿Y a cuáles me remito? Pues las personas van a poder trabajar en lo que esa automatización y esa robotización no pueda hacer. Por lo tanto, tenemos que preparar a las personas para que actúen por encima, por delante, de esa automatización y de esa robotización. Y ahí es, en gran medida, donde la formación profesional también debe participar de forma realmente importante. ¿Eso qué supone? Pues supone algo muy importante también. Que es que los recursos humanos o están muy cualificados o están altamente cualificados. Casi os diría muy, muy cualificados. No nos valen personas que estén con algo de cualificación. Ni va a valer por el sector productivo ni le va a valer a la persona para poder emplearse. Para poder trabajar en empresas que van a tener que moverse cada vez más en sectores más complejos. Y esto es lo importante. Que tenemos que ir trabajando para que realmente esas personas puedan, además de conseguir un empleo, poderlo mantener en el tiempo. Eso también debemos de tenerlo muy claro. Por lo tanto, importantísimo la cualificación y la alta cualificación. Y ese cambio que les estaba trasladando nos lleva a la palabra transformación. Un cambio de estas dimensiones nos obliga a transformar. A transformar muchas cosas. Es verdad que también el sistema educativo. Pero desde nuestro punto de vista tiene que ser una transformación diferente a la que se está planteando. Y en concreto, y sobre todo, si me permiten, en la formación profesional. Porque vuelvo a repetirlo, que con la formación profesional nos la vamos a jugar. Fíjense, el ciclo de la vida de los productos y cualquier producto cada vez es más corto. Eso lo vemos en nuestro día a día. Pero hay algo mucho más grave, que es que las ideas para desarrollar un producto, para crearlo, cada vez se copian más rápido. Lo que supone que tenemos que empezar a trabajar en las capacidades ya no de producir, sino de sustituir esa capacidad de producir por la capacidad de idear. Necesitamos personas que ideen y que además sean capaces de idear rápido. Que diseñen, que pongan en el mercado nuevos productos cada poco tiempo. Lo que significa que necesitamos creatividad. Necesitamos personas que piensen. Necesitamos gente que utilice la cabeza de otra manera. Que sepa entender, que sepa analizar, que sepa sintetizar, que sepa transmitir la información. Que sepa enjuiciar y sepa decidir. Esto es muy importante. Y yo, esto, personalmente, nosotros desde el gobierno no lo vemos en el 11. ¿Por qué? Porque la transformación que les decía está transformando la competitividad de forma enorme, preocupante, muy preocupante. Pero también les digo que nos abre grandes posibilidades. No es verdad, desde nuestro punto de vista, que de esta crisis vamos a salir reforzados. No. Vamos a salir muy mal heridos. Pero es verdad también que si nos recuperamos de esa situación de salir mal heridos, si hacemos las cosas bien y hay tiempo de poderlo hacer, podemos después estar perfectamente reforzados. Y a partir de ahí, sumando unos y otros, y estoy me refiriendo sobre todo a las comunidades autónomas, sumando, seremos capaces de enfrentar una situación que va a ser muy nueva y, si les puedo asegurar, muy compleja. Se transforma la empresa de forma rapidísima se están transformando las empresas. Ahora mismo se están transformando empresas que son competitivas aún en la crisis y me estoy refiriendo en este momento al País Vasco. Se están transformando para poder seguir siendo competitivas de aquí a un año o dos años. Se están transformando ahora. Y están contando, evidentemente, con el gobierno, pero en concreto con la formación profesional por el papel fundamental que juega dentro de lo que va a ser el desarrollo de esa competitividad de las propias empresas. Porque es verdad que el empleo tiene que ser una obsesión. No es soportable que tengamos 6 millones de parados o que tengamos tal cantidad de gente sufriendo de esta manera. Hay que hacer lo imposible por sacarles de esta situación. Pero no se nos puede escapar y seguro que a ustedes no se les escapa que muchos de los puestos que se han perdido no los vamos a recuperar. Por lo tanto, nos va a costar mucho poder solucionar problemas personales de gente que lo está pasando a día de hoy muy mal. Porque un gobierno no crea empleo. Un gobierno dinamiza ayuda a que se pueda crear el empleo. Pero el empleo lo crean las empresas. Y o las empresas son competitivas y se mueven por campos nuevos y trabajan de otra manera y son capaces de pelear con países que hasta hace poco no eran competitivos respecto al nuestro o no tenemos nada que hacer. Esta gente, mucha gente no va a poder salir de ese agujero, si me permiten decirlo así, de ese desempleo tan enorme, tan enorme, ese sufrimiento que está generando a tantas y tantas personas. Y además, nos va a tocar concentrarnos y mucho desde la formación profesional para esas personas que están ahí poderlas cualificar para que estén en otra situación y se preparen para poder desarrollar otro tipo de trabajo. Y eso la formación profesional lo puede hacer y lo puede hacer muy bien ahora ya. Ahora ya. Fíjense dos datos importantes desde nuestro punto de vista. ¿Qué profesionales al día de hoy necesitamos en el País Vasco, en el sector industrial? Pues fíjense, del total que tenemos trabajando en el sector industrial un 2% licenciados ingenieros, un 10% ingenieros técnicos y diplomados, un 70% de mandos intermedios y técnicos cualificados, es decir, titulados de formación profesional, 70% y un 18% de personas sin cualificar. Esto a día de hoy. Fíjense al 2020 datos de la Comisión Europea. En el 2020 el 14% de graduados, 76% de mandos intermedios y técnicos cualificados, es decir, titulados de formación profesional y un 10% de personal sin cualificar. Bueno, pues yo les puedo decir que en las reuniones que estamos teniendo con estos empresarios en el 2020 y calculan que antes ese 10% de personal sin cualificar estará en el 7, 7-8%, que iría a un 78% a los mandos intermedios y un 15% a los graduados. Este es el futuro por el que tenemos que trabajar, este es el futuro por el que tenemos que diseñar. 76% o 78% de personas cualificadas a niveles de formación profesional. Pero cuidado, cualificadas y altamente cualificadas. No cualquier persona en la formación profesional, que es lo que desde nuestro punto de vista está marcando la 11. desde estos datos les puedo decir, no os voy a decir asegurar, pero les voy a decir con mucha convicción que la competitividad nos la vamos a jugar con los mandos intermedios y los técnicos cualificados. Es decir, en gran medida la competitividad nos la vamos a jugar con la formación profesional. Por lo tanto, les rogaría, les rogaría además profundamente que analicen muy bien lo que se vaya a aprobar de formación profesional porque nos la estamos jugando. Necesitamos personas que adquieran altas capacidades de aprendizaje y además cada poco tiempo porque van a tener que estar actualizando su conocimiento continuamente. Eso requiere tener ya unas competencias importantes que tienen que venir desde el sistema educativo para poder desarrollar luego la formación profesional. Y es que además tienen que saber resolver problemas complejos. Desde materiales diferentes, desde productos diferentes, desde diseños, desde desarrollos de productos diferentes y equipamientos cada vez más complejos porque, repito, tenemos que ir por el delante de la robotización y de la automatización. Personas que estén mejor preparadas que esa automatización que van a tener las empresas. Y eso requiere una alta cualificación. Estos son los seis términos importantes de una competencia. Conocimiento, capacidad, habilidad, destreza, aptitud y actitud. En este momento la formación profesional, la capacidad, la habilidad y la destreza casi le diría que la borramos. ¿Qué nos falta? Conocimiento. Necesitamos más conocimiento, que lo tiene que aportar la formación profesional, pero necesitamos personas que vengan con más conocimiento del sistema educativo. Con ese mayor conocimiento del sistema educativo podremos desarrollar mejores profesionales en la formación profesional. si nos vienen peores personas, peores personas me refiero a su nivel de cualificación o de formación general, si nos vienen personas con menos nivel de formación general, no vamos a poder desarrollar en la formación profesional los niveles de cualificación requeridos ya, pero no les digo nada, dentro de poco tiempo en los sectores productivos. No vamos a poderlo hacer y necesitamos hacerlo. Necesitamos hacerlo. Y luego hay dos importantísimas, la aptitud y la actitud. Eso también es fundamental. Eso lo tiene que trabajar evidentemente el sistema educativo y lo tiene que trabajar y a fondo la formación profesional. Porque no es lo mismo estar bien formado para poder hacer qué es lo que está haciendo el sistema educativo actual y lo que desde nuestro punto de vista la 11 plantea. Usted está formado para poder hacer esta cosa a decir estar bien preparado para saber hacer. Tenemos que ir a estar bien preparados o a que las personas estén bien preparadas para saber hacer. No para poder hacer, no, tienen que saber hacer para poder estar trabajando en diferentes tejidos productivos en diferentes sectores para realmente primero poderse emplear segundo mantenerse empleo y tercero que nuestras empresas que es fundamental sean muy competitivas. Les he pedido unos indicadores que se me permiten del país vasco porque hay cosas que nos sorprenden seriamente. Fíjense el fracaso en este momento en Euskadi en España está en el 24,9% en Euskadi tenemos un 11,5% en el fracaso. Son datos de Eurostat. Los datos del gobierno vasco son algo inferiores que Eurostat he traído para mantener el mismo nivel. 11,5% en Euskadi y 24,9% en España. Tenemos un paro juvenil altísimo 41,3% en España el 57,52% se me ha olvidado decirles que en la Unión Europea en la Unión Europea de los 27 países el fracaso está en el 12,8% nosotros en el 11,5% es decir estamos por debajo de la media de la Unión Europea. En el paro juvenil 41,3% estamos concentrados concentrados ahora en esto como somos capaces de solucionarlo y tenemos que solucionarlo en base a lo que les he ido explicando. Si se fijan ahí estamos por debajo de la media española pero estamos muy por encima de la media europea. Ven titulados en secundaria ven población que ni estudia ni trabaja estamos con un 15,3% por debajo de la Unión Europea también de la Europa de los 27% perdón que está en un 17% nosotros el 15,3% por debajo de la media española 23,8% ven ustedes los resultados PISA de 2009 no he traído los últimos porque ya se ha hecho la evaluación de PISA 2012 pero se van a publicar en diciembre de 2013 por eso traigo los que están publicados en este momento PISA 2009 si se fijan verán que tenemos un modelo muy equitativo y además con datos que son realmente importantes salvo el de ciencias de alumnado excelente y también estamos en ello para mejorarlo porque sabemos que el alumnado excelente es el que va a investigar y tenemos ahí estamos por debajo de la media española y por debajo de la media de ciencias es decir evidentemente tenemos un buen sistema educativo pero tiene amplios caminos de mejora y en ello estamos pero fíjense en la formación profesional tenemos un 52,3% de personas en la formación profesional España tiene un 40,8% y Europa el 53% estamos casi en la media europea y necesitaríamos tener en este momento un 62% aproximadamente y nos va a costar muchísimo llegar pero un 62% con un nivel que es el que les acabo de explicar hasta hace un momento fíjense en este otro dato que también parece importante competitividad en las regiones europeas según el sistema educativo y su formación profesional somos 265 regiones europeas el país vasco Euskadi está en el puesto 36 de 265 Madrid en el 44 Navarra 92 Cataluña 132 y ahí van viendo ustedes cómo están el resto de comunidades autónomas es decir que el modelo el que nosotros estamos defendiendo es un modelo que está funcionando y está funcionando muy bien que tiene amplia mejora por supuesto y en ello vamos a estar pero está funcionando muy bien pero fíjense en este esquema en este mapa que les planteo las regiones que están entre el entre la primera y la 64 están en rojo de la 64 a la 130 en azul la 131 a 196 en verde y de la 197 a la 265 en blanco fíjense bueno cómo está toda Europa nos podríamos fijar en el estado en España y podemos ver que hay dos en rojo Euskadi puesto 36 y luego Madrid en el puesto 47 a partir de ahí voy a ver todos los colores han visto ustedes la situación de las comunidades ya se han hecho la idea pero fíjense en Europa ¿dónde está el rojo? y vemos Finlandia todo rojo magnífico algo tiene Noruega algo tiene Suecia fíjense Dinamarca todo rojo pero si nos vamos a Alemania ese modelo que tanto se está hablando del modelo rural alemán que parece es bueno pero no tan bueno como ustedes creen no tienen rojo no tienen las regiones en rojo fíjense en el Reino Unido un montón de rojo ¿sabían ustedes que la LOXE en lo que corresponde a formación profesional se fijó y se basó en el modelo del Reino Unido para tener la formación profesional que a día de hoy tenemos y que la LOCE y la LOE también y que la formación profesional que tenemos que es muchísimo mejor de la que muchas personas piensan incluyo creo también personas que están trabajando con ustedes en el Congreso no conocen bien lo que es la formación profesional realmente y que tenemos una formación profesional que puede ser muy competitiva si la apoyamos fíjense repito modelo del Reino Unido la LOXE la LOCE y la LOE se apoyaron en ese modelo la LOCE no la LOCE va más dirigida con la formación dual que se plantea más en base al modelo alemán que no es si se fijan a nivel europeo no es el mejor termino que se debería hacer desde nuestro punto de vista creer en la formación profesional eso es lo que se debe hacer yo les trasladaría les pediría les solicitaría que crean en la formación profesional y se lo trasladen al gobierno hay que creer en la formación profesional no diseñar una formación profesional como una segunda vía que es lo que está diseñando la LOCE no puede ser la formación profesional la segunda vía tiene que estar obligatoriamente en primera división sin dudar es una formación profesional que no solo da formación tiene que trabajar la innovación aplicada tiene que crear empresas generar emprendizaje tiene que trabajar otro tipo de metodologías les decía necesitamos alumnos creativos que desarrollen otro tipo de pensamiento que creen otro tipo de producto que trabajen de otra manera hay que aprender de otra manera también necesitamos metodologías activas no saben ustedes el nivel del profesorado que hay en el estado que hay en España trabajando metodologías activas las redes de profesores que tenemos en este momento en este momento trabajando con muy poco apoyo y les podría dar datos RedFP Red que nació en Andalucía magnífica Red y que ahora está trabajando en el ámbito de toda España colaborando profesores de todas las comunidades autónomas la asociación FP Empresa con centros de toda España o por ejemplo que estuve hace una semana también viendo más de 100 profesores con una asociación que se llama AulaBlog AulaBlog que trabajan trasladando tres días en sus vacaciones pagándose ellos todo trabajando cambiándose conocimiento en tecnologías avanzadas da gusto conocer a esa gente pero es que esta gente está aquí trabajando con nosotros por lo tanto tenemos que hacer ese giro tenemos que ver no una FP en segunda vía tenemos que ver una FP con la universidad sumando FP y universidad buscando otros perfiles que nos haga mucho más competitivos que cree valor eso es lo importante y a partir de ahí invertir invertir de verdad invertir de las comunidades autónomas en la formación profesional y confiar en los centros y confiar sobre todo en las personas si en el País Vasco tenemos un buen sistema educativo si tenemos una gran formación profesional es gracias al profesorado y gracias a los centros muchísimas gracias por atenderme y hasta la condesa de esquina muchas gracias señor Arevalo a continuación con los distintos grupos que hoy si hay varios y les pediría a los señores portavoces que intenten limitarse a a tres cinco minutos no sé si por el durbomisto quiere intervenir la señora Pérez Fernández señora Pérez Fernández gracias señor presidente buenos días señor Arevalo le agradezco particularmente su presencia hoy aquí en esta comisión y desde luego le agradezco mucho su exposición especializada centrada en el tema de la formación profesional usted ha dicho ninguna parte de su intervención que los gobiernos no crean empleo que los que crean empleo son las empresas pero sí que nosotros pensamos que los gobiernos pueden poner en marcha políticas que efectivamente lleven a la destrucción de empleo o lleven a no fomentar políticas educativas que a su vez fomenten el empleo esto para nosotros después de una lectura rigurosa de la ONCE creemos que es lo que puede pasar precisamente con este proyecto de ley bien usted ha ensalzado nosotros somos de la misma opinión la formación profesional y particularmente yo soy de una generación donde los estudiantes que no bueno digamos no tenían tantas capacidades o tantas posibilidades iban desviados a la FP con lo cual la FP efectivamente perdió muchísimo valor en aquella época valor que se fue recuperando paulatinamente por otras políticas que se pusieron en marcha que no está recuperado totalmente y que en la actualidad y según prevé la ONCE desde nuestro punto de vista se vuelve a desvalorizar se vuelve a hundir el valor que fue adquiriendo la formación profesional por un lado quisiera preguntarle concretamente su opinión la opinión que usted le merece el establecimiento de esa formación profesional básica que desde nuestro punto de vista perdón que a nuestro juicio va a desviar a los alumnos precisamente efectivamente que más atención necesitan que por lo tanto les es más difícil seguir en el sistema general va a desviar a los alumnos a esa formación profesional básica que además por otro lado no le va a proporcionar titulación y por lo tanto se vuelve a convertir esa FP en un cajón desastre pues de todos aquellos estudiantes que no saben muy bien a dónde ir o no pueden ir a otro sitio y quisiera también saber su opinión respecto de la formación profesional digamos la existente ya ¿no? ¿usted cree que la LONCE y la memoria económica que está prevista en la LONCE es suficiente para precisamente poner en valor esa formación profesional de cara a ese mundo que ya tenemos que ya existe en la actualidad pero de cara a ese mundo que usted nos ha trasladado en su explicación donde efectivamente la formación profesional y la especialización va a ser cada vez mayor muchas gracias señora Arevalo gracias señora Pérez por el grupo vasco tiene la palabra la señora Sánchez Rómez buenos días señora Arevalo la verdad es que bueno pues le agradecemos sinceramente que esto se ha ido aquí trasladarnos todo el conocimiento que posee sobre la formación profesional yo voy a ser muy breve mi pregunta va a ser la siguiente ¿por qué la LONCE es tan perjudicial para un modelo de FP tan consolidado y con tan buenos resultados como el modelo que tiene Euskadi? muchas gracias muchas gracias a usted señora Sánchez por la izquierda Burau doña Caridad García Álvarez muchas gracias señor presidente yo también voy a intentar ser muy breve en mi exposición le agradezco con su presencia aquí en esta comisión le agradezco además las aportaciones que nos ha dado a este grupo de diputadas y diputadas que estamos en la misma para ver cómo actuamos de cara a la futura ley de educación y me gustaría decirle alguna cosa una muy relacionada con lo que ha comentado anteriormente mi compañera diputada del bloque nacionalista galego sobre lo que le parece a usted en su conjunto tal y como se trata la formación profesional dentro de la ONCE y esencialmente que considera usted que puede significar la formación profesional básica de cara al desarrollo y continuidad en la misma materia o en el mismo sentido con los otros estadios de la formación profesional una de las cosas que se dice mucho y supongo que usted ya lo sabrá es que la formación profesional básica contribuirá a disminuir el paro juvenil que efectivamente en Euskadi más en el conjunto del Estado pero en cualquiera de los casos es alarmante de cara al futuro de nuestros jóvenes y luego también que nos diera usted si es posible su opinión sobre la situación en la que ahora mismo muchos profesionales del ámbito de la tecnología pues sienten con respecto también a su futuro profesional dentro del marco de la ONCE bueno nos tuvimos numerosas yo no sé si coja quejas o llamadas de atención de estos profesionales respecto a su futuro ¿no? como usted se ha centrado mucho en la ONCE o sea en la FP perdón no le voy a hacer otra serie de preguntas si única y exclusivamente con esto yo acabo ¿qué le parece a usted el tratamiento que se da dentro del marco dentro de la propia ONCE a que los alumnos quitando los de formación profesional básica ¿no? perdón los de la ESO en su momento que van a tener una serie de pruebas con las cuales ya le anticipo que nosotros no estamos de acuerdo pero que llama la atención que esas pruebas se mantengan para el tema de la ESO se mantengan al final de bachillerato y sin embargo no aparezcan de nuevo con la formación profesional básica ¿no cree usted que eso precisamente es conduzco aquí a los que bueno no dan supuestamente no tienen esas determinadas capacidades y con eso devalúo la formación profesional en sí misma Gracias señora García Álvarez y por el grupo parlamentario catalán tiene la palabra el señor Barberá Gracias señor presidente Buenos días don Jorge Arevalo gracias por su exposición desde el grupo parlamentario del PNV llevan cada comparecencia hablando de la formación profesional del País Vasco y hoy vemos que es un reto que tienen y que es un logro también conseguido que sin duda tienen que mejorar y avanzar pero que vemos la importancia y la insistencia de la representante del PNV y una pequeña reflexión cuando se terminaba octavo y tenías que escoger entre formación profesional y bachillerato había centros de formación profesional estos centros los propios maestros y claustros cambiaron radicalmente su actitud cuando con la reforma pudieron compartir los estudios de formación profesional y los de bachillerato en un mismo centro yo creo que ese cambio fue muy importante para poder mezclar para poder coordinar que el mismo profesor o los mismos profesores que daban unas asignaturas en bachillerato las pudiesen dar en formación profesional y creo que una manera de igualar con los ciclos etcétera un poco más eso que usted ha dicho de que hay que valorar la formación profesional no porque tenga que valorar sino porque también como objetivo necesario para poder ser competitivos en un futuro en ese sentido en ese sentido se ha hablado en diferentes comparecencias de cómo la formación profesional ya no dual o que sea sino la relación de la formación de la formación profesional de los currículums de la formación con los tejidos productivos existentes en algún momento se ha dicho que no todo el Estado tiene el mismo tejido productivo entonces no todo el Estado puede hacer el mismo modelo ni todo o sea seguramente se tendrían que adaptar ¿qué piensa usted en ese sentido? Segundo yo es una apreciación que no no he encontrado respuesta en los comparecientes lógica resulta que hay un cambio competencial de un compartir el Estado de la comunidad autónoma las competencias de las áreas de los contenidos los currículums de las áreas se ha pasado a un repartir pero solo se ha hecho en primaria en secundaria en bachillerato en formación profesional se mantiene la misma distribución competencial que ahora en algún momento se habló de si eso se mantenía porque al terminar la formación profesional básica como se tendría un certificado ese certificado te pondría dentro de las clasificaciones como un título y entonces se podría maquillar un poco la estadística yo creo que si ese es el objetivo vamos mal a la hora de valorizar la formación profesional ¿qué opina de esa formación profesional básica? ¿de ese mantenimiento de la distribución de competencias que se hace en la formación profesional y en los estudios superiores de arte etcétera y no en el bachillerato en la secundaria en la primaria? si usted cree que al hacer la prueba final de secundaria va a resultar que por ejemplo alumnos harán exámenes de materias diferentes de las matemáticas aplicadas y las matemáticas académicas cuando el examen es uno y el título es uno ¿cómo le parece que se puede ordenar que es fácil hacer eso o se va a bajar a unos mínimos de entre las dos asignaturas? ¿es necesario este cambio de ley para potenciar la formación profesional? en el marco legal que teníamos establecido se tenían que hacer muchos cambios ¿era necesario hacer un cambio estructural tan importante como este? y con esta pregunta termino muchas gracias muchas gracias señor López Rivera y corresponde ahora en nombre del grupo parlamentario socialista la señora Vázquez Gracias señor presidente señor Arevalo un placer haberle escuchado estamos escuchando a una persona que tiene mucha autoridad para hablar sobre formación profesional lo hace alguien como ha dicho al principio que es profesor de formación profesional desde la gestión desde la administración lo hace también una persona que ha coordinado muchos proyectos entre empresas y centros educativos y por lo tanto tiene una gran autoridad yo estoy segura usted ha nombrado a la red de FP y a la red de FP empresa le están siguiendo a todos en esta comparecencia y creo que habrán disfrutado porque hemos hablado hoy de formación profesional con mayúsculas y desde la autoridad que yo creo que usted tiene para hablar de formación profesional me ha gustado oírle que nuestro sistema de formación profesional es bueno y es precisamente el que utiliza los países que más competitividad nivel de competitividad tienen así que bueno creo que no es necesario que importemos un sistema de formación profesional el dual alemán que es la gran estrella del ministro para mejorar esto porque además usted sabrá que el sistema dual en Alemania está en continuo debate entre ellos porque no acaba de guajar cada vez más alumnos van a una formación profesional reglada que es muy parecida a la nuestra y de acuerdo con el mapa que ha puesto de la competitividad de las empresas pues lo voy a entender en fin usted gestiona la formación profesional en el país vasco donde claro la tradición industrial la implicación del sector empresarial la gran apuesta que han hecho todos los gobiernos del país vasco por la formación profesional pues ha conseguido un modelo en el que bueno intentamos fijarnos todas las comunidades autónomas diré también que desde su responsabilidad ha apoyado a las comunidades autónomas a poner en marcha muchos proyectos bueno pues en esa creencia que tenemos los que hemos trabajado siempre en formación profesional de que la formación profesional tiene que ser excelente en todo el país no vale que solo sea buena en una parte bien siempre hemos tenido un buen nivel de colaboración y yo espero que esa colaboración que siempre ha habido entre comunidades y centros no se vaya a estropear ahora por estos rankings que establece la LOMCE entre los centros yo espero que la formación profesional no pase espero que no pase tampoco los otros vamos usted ha unido en su exposición formación profesional productividad competitividad de las empresas innovación y para obtener técnicos altamente cualificados nos ha dicho que tienen tenemos que partir de una buena formación de base yo lo he repetido aquí en todas las comparecencias y que desde luego los niveles de base de un nivel de formación profesional y otro no puede ser el mismo porque no estamos formando los mismos niveles para puestos de trabajo para puestos de responsabilidad etcétera lo que sí hemos oído siempre al ministro y a los comparecientes del partido popular o a los diputados del partido popular es que esta ley va a prestigiar y a potenciar la formación profesional y no acabo de encontrar donde por eso quiero que usted si lo ha encontrado me lo diga porque para prestigiar la formación profesional que creo que esto ya es antiguo yo creo que quien conoce nuestro sistema de formación profesional la valora ayer hizo una buena valoración un empresario de voz que participa en un proyecto de formación profesional no dual porque lo que explicó no era formación profesional dual a la alemana un sistema en alternancia más parecido al que se ha llevado también en el País Vasco y en otras comunidades que usted conocerá hablo muy bien de la motivación y de la formación del profesorado de formación profesional pero es que la LOMCE para prestigiar la FP como usted sabe hace desde la ESO un camino facilito para algunos alumnos así lo ha denominado el primer compareciente de esta mañana van a la formación profesional los que se ve que van a fracasar en la ESO también van los que no superan la reválida cosa que a mí no me importa porque yo confío en la evaluación del profesorado las reválidas me sobran pero eso por imagen los que no superan la reválida pues van a la a la formación profesional además el paso directo esto me parece gravísimo del grado medio al grado superior con la misma formación de base se supone que el grado superior se 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 crea sobre la misma formación de base que el grado medio o sea me parece de personas que no entienden absolutamente nada pero mire quienes aprueban la reválida por el grado por la vía de las enseñanzas académicas quienes tienen el título de la ESO por la vía de las enseñanzas académicas no se les permite acceder al ECEP parece que dice sería una pena que fueran al ECEP estos alumnos magníficos cuando realmente usted lo ha explicado muy bien necesitamos muy buenos expedientes para conseguir la buena formación profesional que necesitamos profesionales altamente cualificados porque van a ser los responsables en su gran mayoría de obtener la competitividad del sistema productivo que necesitamos puesto que usted ha puesto ahí superarán el setenta y tanto por ciento de los puestos de trabajo en las empresas usted cree que que esta esta propuesta que hace la ONCE va en la línea por ejemplo del plan de garantía juvenil y del plan de especialización inteligente que promueve la Unión Europea mejorará el prestigio de la formación profesional y por otra parte voy terminando señor presidente por otra parte para potenciar la formación profesional pues mire comenzamos dividiendo por cuatro el presupuesto de la formación profesional de ochenta y tres millones de euros a veintidós paralizaron los ciclos que estaban actualizados a las profesiones emergentes se redujeron profesorados por lo peligroso que puede ser reducir profesorados en determinadas prácticas en talleres se paralizaron los proyectos de innovación que han puesto en contacto a tantísimas empresas y a tantísimos centros que han dado lugar a la creación de redes de trabajo con valor añadido bueno la formación profesional en los cinco últimos años ha aumentado el cuarenta por ciento en su matrícula ahora en crisis que podríamos aprovechar el único efecto positivo que creo que está teniendo la crisis que es que los jóvenes vuelvan al sistema educativo miles de alumnos en todas las comunidades autónomas se han quedado sin poder acceder por falta de plaza no hubiera no se está frenando el crecimiento de la formación profesional si no se invierte en la creación de esas plazas podría hablarnos ya para terminar de los niveles tradicionales de inserción de la formación profesional y si usted considera que se puede inculpar a la formación profesional del desempleo juvenil como ha hecho el ministro usted cree que la memoria económica de la ONCE no nombra a la formación profesional cree que la tiene en cuenta claro que en realidad la memoria económica de la ONCE todo su presupuesto le podríamos llamar que es un presupuesto en diferido escaso y en diferido porque bueno depende de lo que apruebe la Unión Europea es trasladable la formación profesional dual a la alemana todas las empresas sirven puesto que en ningún sitio se establece que el gobierno regulará qué condiciones deberán reunir esas empresas en fin podría usted decirnos que si todo sale así que si la ONCE sale así me temo que esas mayorías absolutas así lo van a lo van a hacer afectará la ONCE al nivel de calidad que estamos alcanzando la formación profesional muchas gracias muchas gracias señora Vázquez y en nombre del grupo parlamentario popular tiene la palabra el señor Cabrera buenos días gracias señor presidente en primer lugar también dar la bienvenida en nombre del grupo popular a don Jorge Arevalo Turrillas viceconsejero de formación profesional del gobierno vasco por su comparecencia y exposición ante esta comisión de educación y deporte y porque estoy también seguro de que con sus aportaciones se va a contribuir al propósito de mejora de la calidad educativa de nuestro sistema un compromiso que además es de toda la sociedad española creemos que todos estamos de acuerdo en señalar que la nueva riqueza de un país está en la cantidad y en la calidad del talento de sus jóvenes formados los países en desarrollo de rápido desarrollo vienen haciendo ese gran esfuerzo ese gran despliegue educativo y esto además retroalimenta su tejido productivo y su desarrollo industrial yo creo que esto en la comunidad vasca lo ha tenido muy claro y no ahora sino desde hace muchos años y así se pone de manifiesto en el diseño de su estructura educativa y en los buenos resultados alcanzados en la comunidad que tradicionalmente más ha invertido en educación pasando de 2.145 millones de euros en el 2001 por tomar una referencia con un 4,9 del Producto Interior Bruto a los 3.087 millones de euros en el 2007 si bien todos coincidimos y sabemos que los resultados educativos de un país no solo depende del nivel de financiación como ya indica incluso los informes PISA y coincidimos efectivamente con un abandono escolar del 11,5 por debajo del 13,5 de la media de la Unión Europea y que tiene por objetivo creo recordar el 9% para el 2020 si analizamos la situación usted recientemente hacía un análisis y he tenido el honor también de escucharle en otros medios donde decía que sobre la formación profesional en el País Vasco el número de solicitudes ha aumentado de manera importante para el 2013 pero que además este modelo viene impulsado sobre todo a partir del 96 que ha habido un gran impulso y que comienza a diferenciarse del resto del modelo del Estado para la formación profesional centrada en la formación de las personas fundamentalmente y centrado en que eso es lo que va a hacer que sea una formación profesional y que podamos tener un tejido productivo más competitivo y que la formación profesional y la universidad como acaba de exponer se complementa esto lo escuchamos ayer también de otros comparecientes en el sentido incluso era también del norte de Cantabria que apuntaba en la misma línea y usted apunta además en la necesidad de buscar más especialización más formación estar más cerca de las empresas para analizar los distintos sectores y adaptarse a las necesidades de la evolución y que en el horizonte del 2015 en dos años es el tiempo que usted se daba o su departamento se daba para reinventar decía la formación profesional y que ésta sea aún diferente a la actual en un contexto más moderno con más dinamismo para que tenga una mejor y más rápida respuesta ante los cambios y las demandas y que debe ser una respuesta diferente a la actual sobre todo en la organización funcionamiento estructura que sea en definitiva más dinámica y aprendiendo nuevos caminos y ahí le trazaría la primera pregunta ¿no puede ayudarle a Alonso en ese nuevo trazado o en esa búsqueda de esos caminos que todavía quedan por recorrer en la formación profesional vasca que además habla de que se necesita estar más cerca de las empresas porque necesitan además más titulaciones y repensar incluso las actuales titulaciones decía y que sobre todo apostaba en que es el sector industrial que está llamado a traer más competitividad y que tire de la economía pero que también debe orientarse al sector servicios e incluso decía usted a la edificación que creará que va a crecer más lentamente como antes decía usted y centrado en la rehabilitación que hay mucha demanda para rehabilitar en definitiva describe una formación profesional que se adapta a las empresas pero sobre todo donde las personas sean lo más importante y que respecto a los alumnos intentarán cuanto antes aquellos que salen fuera que vuelvan y para ello se plantean firmar convenios para intercambios con alumnos en formación y que decía usted además que tiene preferencias como ha expuesto también hoy preferencias por la formación profesional del Reino Unido si bien también tenía ponía en valor la que se viene realizando en Alemania una FP que en las actuales circunstancias la comunidad vasca se ha adaptado también a la situación económica y que la formación profesional en alternancia decía usted que había nacido mucho antes sobre el 1900 en definitiva un proceso en el que la administración paga a las empresas para evitarles el coste por tutor a las mismas y que estas contratan a los alumnos donde todos los centros hacen también los centros educativos hacen un gran esfuerzo en el papel que juega el profesor y en la aportación del profesorado y que en contratación en contraposición con la formación profesional que defiende la LOMS si usted entendía que esta se centra más en el aspecto de las becas y que echa en falta un mayor seguimiento en este momento incluso desde su departamento se analizan las empresas punteras el camino o con ellas el camino que se debe de seguir analizar las necesidades de la administración y que la administración debe tener una respuesta preparando a las personas que la formación profesional pública y la concertada decía usted es un ejemplo en la comunidad vasca de colaboración y que además coordinan perfectamente entre ellas con unos resultados de un 70% de titulados que encuentran rápidamente el trabajo y que lo han llegado a tener en un 98% y sobre todo ponía especial acento en la formación continua en definitiva lo que estamos viendo es un buen desarrollo de la formación profesional dual o en alternancia como ustedes definen en la comunidad una fuerte importante implantación de la enseñanza concertada con excelentes resultados un importante proceso de control de la calidad en la formación profesional si bien aspira incluso y es una asignatura que usted también ha dicho que está pendiente que es la mejora de los indicadores de excelencia que creo están situados sobre el 3% esto pone de manifiesto que gran parte del camino que incluso se propone en la ONCE efectivamente ustedes lo tienen andado y que la organización de los resultados especialmente y que además la organización y los resultados de la formación profesional estamos convencidos de que también de lo que se desarrolla en el País Banco es un referente y sigue siendo un referente y yo creo que eso también se ha tomado mucho en lo que se plantea desde la ONCE es cierto que las principales deficiencias de nuestro sistema son el 25% de abandono escolar baja titulación en la ESO la tasa de idoneidad que es el reverso de la repetición es la segunda más baja de la Unión Europea y la baja tasa de matriculación y formación en la formación profesional y que la Unión Europea nos recuerda constantemente que el problema de tránsito que tenemos entre la educación formación y la empleabilidad o el empleo con un paro además del 57% entre los jóvenes de 16 a 24 años pero hay una realidad que es que España en formación profesional adulta el grado medio según los últimos informes de la OCD es del 8,4% mientras que en el resto de la OCD es del 35% por tanto en algo hemos fallado si está claro que no ha sido atractiva y algunos parecen que nunca han gobernado o que no habían contemplado la inesia que nos estaba llevando lo que era la formación profesional en España por tanto la ley se enfrenta y no podemos estar de acuerdo en que no exista que la ley no contemple dos vías la formación profesional paralela para que el alumno el buen alumno pueda elegir libremente el camino de la formación académica o pueda optar por la formación profesional pero lo que sí hace la ley es ampliar esas posibilidades estableciendo itinerarios flexibles en ese tránsito y además con pasarelas que le conduce también a la universidad y que estamos convencidos que ese es el camino el complemento universitario por tanto la ley se enfrenta a una realidad una evidencia con diagnóstico un diagnóstico riguroso y preciso con soluciones ya aplicadas con éxito en otros países y en algunas como estamos viendo de nuestras comunidades y propone anticipación y flexibilidad la formación por tanto dual en España debe actuar también con éxito en todas las capas de nuestro tejido productivo como usted también ha defendido yo me atrevería a preguntarles además cómo cree usted que la LO se puede llevar a ese modelo de formación profesional que ustedes han venido desarrollando los últimos años y con ese éxito en la comunidad vasca a otras comunidades y si no cree usted que la LO se les puede también ayudar a alcanzar algunos de esos objetivos o caminos que están pendientes como usted ha expuesto hoy por llevarse a cabo por alcanzar en la formación profesional en esa comunidad si el tejido productivo es distinto cómo cree que se podría mejorar la formación profesional en otro sitio en otras comunidades desde su experiencia cómo se podría mejorar siendo tejido productivo diferente qué valoración hace de los procesos de control de calidad y de mejora de la formación profesional que se llevan a cabo en su comunidad cómo ha contribuido estos procesos a la mejora de la calidad de la formación profesional en el País Vasco no cree usted que el proceso de evaluación que propone la LO se también puede contribuir a la mejora de la calidad en la formación profesional y una última cuestión es ustedes tienen muy buenos resultados en los informes PISA y me gustaría saber si me pueden dar ese dato qué porcentaje de alumnos que pertenecen a la escuela pública y cuáles son los que pertenecen a la escuela concertada dentro de los que han pasado esa prueba nada retirarle las gracias por su presencia y por su colaboración y su exposición muchísimas gracias muchas gracias señor Cabrera y Jorge Arevalo para contestar como estime conveniente a las cuestiones que le han suscitado los distintos porcentes muchísimas gracias muchas gracias por todas las preguntas que me han hecho aquí tengo que reconocerles que veo la dificultad de su trabajo cuando hay que poder atender y contestar luego a la cantidad de preguntas que se hacen a la vez tengo que reconocerles que sí que me parece realmente complejo yo voy a intentar hacerlo de la mejor manera posible hay algunas que no es que se solapen pero que se podrían contestar en conjunto si voy a empezar si me permiten por el portavoz del grupo popular al final que me interesaba decir para que no se me escape alguna cosa sí querría decirle dos cosas si es verdad y lo estamos diciendo estamos reinventando una formación profesional porque necesitamos una formación profesional diferente para dar esta respuesta a las necesidades de nuestros sectores productivos y le tengo que decir de corazón que con la LUNCE no vamos a poderlo hacer y además se lo podría argumentar con mucho detenimiento cosa que hoy no puedo hacer aquí en esta mesa se lo podría argumentar con mucho detenimiento de una forma absolutamente técnica el por qué nos ocurre se lo voy a explicar también un poco más en general cuando empiezo a hablar de FP básica y algunas otras cosas pero no podríamos llevar este nivel que nos están exigiendo de nuestra formación profesional de cara a lo que va a ser ese futuro pero a muy corto plazo sí quiero decirle que en el tanto por ciento que me piden no tengo exactamente los datos pero se los pasaré encantado sí decirle que en el País Vasco el sector público ocupa un 52% de la población en el sistema educativo y un 48% está en la red concertada y en las hicastolas estoy de acuerdo con usted en algo muy importante que ha dicho itinerarios flexibles por supuesto que sí pero sin hacer separaciones sin separar dos vías desde una sola vía se pueden hacer perfectamente podríamos hacer esos itinerarios flexibles y tener en cuenta a los diferentes ritmos que puede llevar ese alumnado pero no es necesario desde nuestro punto de vista separar dos vías si montamos una segunda vía desde un inicio tan temprano esa segunda vía nos va a llevar desde nuestro punto de vista también a un fracaso de cara a la empleabilidad al menos en la que estamos viendo nosotros siempre buscando el que las personas estén en el mayor nivel posible para que tengan un desarrollo profesional y personal razonablemente bueno nos da la sensación que van a tener pocos instrumentos para poder entre comillas defenderse en un mundo productivo en un mundo en el que van a tener que competir con muchísima gente muy bien preparada y tenemos esa sensación y por eso les trasladamos nuestra preocupación profunda de que ese planteamiento que marca a día de hoy por lo menos la 11 hay tiempo para mejorarla sin dudar y para hacer cambios importantes pero tal como está puesto en este momento desde luego nosotros entendemos que no nos va a poder permitir llevar adelante todas las políticas que queremos implantar si quisiera decirle también y aprovecho y le agradezco mucho al aportador del partido socialista sus palabras que en el ámbito de FP y universidad que es tan importante yo casi les diría y hasta les propondría que se pidiera casi les diría se exigiera para ciertas carreras pasar primero por la formación profesional como ocurre en otros países que además está dando un magnífico resultado por el perfil profesional que adquiere la persona formación profesional y universidad es más en muchos países la FP y la universidad la marcan como conjunta y en sus propias estadísticas cuando muchas veces hablan de universidades en ciertos Estados Unidos por ejemplo por no hablar solo de Europa la formación profesional superior nuestra está en su universidad por lo tanto y muchas veces les hablo antes de Silicon Valley que es un ámbito que nos hemos movido mucho cuando analizábamos porque en Silicon Valley hay gente que investiga mucha evidentemente pero si no hay gente de FP Silicon Valley no funcionaría porque hay que crear producto cuando vimos que FP tienen que es realmente muy buena está unida en las propias universidades con profesorado diferenciado también es cierto pero que la FP y la universidad están en conjunto unidas en la política sobre todo de qué tipo de perfil profesional necesitan y esto es lo que yo creo que debiéramos de plantearnos con un objetivo estratégicamente importante y además de recorrido corto es decir con rapidez tendríamos que hacerlo si queremos realmente marcar un perfil diferente que cree valor en las personas que salgan de nuestro sistema educativo desde nuestro punto de vista de Sola 11 desgraciadamente con eso no lo vamos a conseguir empezaría me han hablado del ámbito de la formación profesional básica nos preocupa y mucho nos preocupa mucho ¿por qué nos preocupa? nos preocupa por dos cosas una por las personas que cursan la formación profesional básica que hay que tener pues una atención especial y una sensibilidad especial también son personas con muchísimos problemas que les vienen añadidos pues por problemas familiares sociales sociolaborales por muchos motivos son problemas generalmente con personas con problemas yo les he dicho que llevo 35 años en la formación profesional he trabajado en muchos ámbitos conocí y impartí clase en la FP1 en este momento la FP básica la veo como la FP1 en su planteamiento que hacíamos un trabajo social permítame esta expresión con el mejor sentido de esa expresión era un trabajo social no profesionalizábamos intentábamos que las chicas que los chicos que cursaran con nosotros cogieran algunos elementos para que pudieran desarrollarse como personas y luego trabajábamos a fondo la FP2 eso sí es verdad y ahí sí dábamos una respuesta ya más dirigida hacia los sectores productivos pero la FP1 lo que hacíamos era ver cómo dábamos instrumentos a las personas para que se pudieran desarrollar y esto nos va a pasar con la FP básica pero con un agravante lo ha dicho la portavoz del Partido Socialista que comparto totalmente es que les damos conexión directa de la FP básica a los ciclos formativos de grado medio directa eso que supone dos cosas supone que nos va a llegar nos va a llegar unas personas con un nivel de formación realmente muy bajo por lo tanto esos técnicos que yo les decía técnicos cualificados y mandos intermedios que me habrán visto en ese 70 este 76% donde están los ciclos de grado medio no van a tener el nivel en ningún caso en ningún caso para poder llegar a esas necesidades que tienen los sectores productivos y van a tener cada vez mayores y ahora no solo me refiero al sector industrial también al sector turismo tan importante en este caso para el Estado para España respecto a lo que es su economía por supuesto recuerden que somos 28 países ya en la Unión Europea Croacia tiene miles de kilómetros de playa miles de kilómetros de playa van a competir con nosotros evidentemente y más estando dentro de la Unión y bueno en algún momento también habrá otros países que desgraciadamente lo están pasando muy mal y también competirán con nosotros respecto a lo que es el turismo nuestro turismo tiene que ser mejor que el de otros por lo tanto ese tipo de profesional también tiene que estar cualificado mejor cualificado que en otros países y el cliente lo tiene que notar desde esa perspectiva la FP básica no puede tener un acceso directo al grado medio y fíjese lo digo con dolor con dolor me refiero porque pienso mucho en las personas pero es que los programas de cualificación profesional inicial los que estamos haciendo nosotros al menos y alguna otra comunidad autónoma perdón y en ese momento estoy pensando en Castilla y León me estoy acordando no sé si algunas otras también damos dos años estamos trabajando en dos años lo que son los programas de cualificación profesional inicial un primer año profesionalizante es que a los chicos chicas que salen rebotados del sistema educativo hay que llevarlos no fuera del sistema casi hay que sacarlos de ese modelo educativo están rebotados en ese sistema han chocado con él ¿qué hacemos? los sacamos entidades que les van a dar una formación bien preparada porque ya nos encargamos que lo hagan bien y además es una formación profesionalizante en el primer curso y el segundo curso va dirigido para potenciar esa profesionalidad o para reconducirlos otra vez hacia el sistema educativo estamos reconduciendo casi al 40% de ese alumnado y además con éxito porque luego van hacia el grado medio y logran llegar al grado superior un tanto por ciento altísimo eso es una gran noticia y el resto se han profesionalizado para poder tener lo que antes se llamaba un oficio si se acuerdan que ya la formación profesional no prepara para un oficio prepara para que nuestras empresas sean competitivas que no es lo mismo pero sí que es verdad que hay personas y ahora más van a necesitar un oficio para poder sobrevivir y eso los programas de cualificación profesional inicial lo hacen a día de hoy muy bien la formación profesional básica lo que hace es mantiene esos programas los mantiene dentro del sistema educativo en el mismo centro vamos a tener dos líneas dentro del alumnado los buenos si me permiten y voy a decir los menos buenos dentro del mismo centro con lo que le supone un chaval una chica en un grupo que ahora yo me voy a ese grupo que es el de los menos buenos hombre pues no nos parece correcto en ningún caso que hay que flexibilizar itinerarios por supuesto claro que sí y adecuarnos cada vez más no voy a decir una educación individualizada no podríamos pero acercarnos cada vez más a problemas individuales o colectivos ya más concretos donde podríamos darles una flexibilidad por supuesto pero no rompamos no derivemos a dos itinerarios diferentes desde ese inicio donde parece que ya una persona ya va de perdedora y tengo que hacer FP porque no me permiten ir por el ámbito del bachillerato cuando yo les diría que a día de hoy ya el bachillerato tendría que ser obligatorio por los niveles de formación de base que necesitamos y no les digo nada a los que vamos a necesitar y ya sé lo que les digo y el coste de eso supondría pero realmente por el nivel de contexto de conocimiento tendríamos las personas que se van a necesitar un educativo mínimo con el bachillerato sería importantísimo y eso nos obligaría también a remodelar la formación profesional y adecuarla a eso pero necesitaríamos no podemos no debemos pensar en que personas que vengan de una FP básica si tenemos que pensar en darles una solución evidentemente pero no puede ser que desde la FP básica la conectemos directamente con el grado medio y no les digo nada si además el grado medio conecta con el grado superior entonces ya estamos devaluando la FP completa todo el itinerario desde nuestro punto de vista es lo que ocurre con la LOMC y si que es verdad que nos gustaría todavía debatirlo mucho más para poderlo plantear técnicamente porque es que es así desde nuestro punto de vista va por ahí porque me preguntaba la portavoz del grupo vasco porque la LOMC es tan perjudicial para el modelo que tenemos en este momento es perjudicial porque no nos permite desarrollar esos niveles de cualificación que necesitamos ya nos están pidiendo y nos reconocen las empresas que tenemos un buen nivel en los profesionales que salen de nuestra formación profesional pero también nos están diciendo que ya no es suficiente que hay que especializarlos más y nos están dando además un nivel de especialización que anda por las 500 entre 500 y 700 800 horas añadidas a lo que ya estamos haciendo y estamos trabajando con ellas para ver exactamente cuál es el contexto de esa especialización no puedo empezar a pensar que quienes van a llegar y necesitan mucha mayor formación y preparación van a venir con mucha menos formación de base no lo podemos plantear pero en ningún caso tienen que venir con mayor formación de base la componente cultural científica y tecnológica la tienen que tener muy bien adquirida y con mucho nivel para poder desarrollar esos entornos de cada vez mayor complejidad en el que se van a tener que mover como les decía las personas que se muevan en entornos poco complejos van a ser personas que van a estar en un nivel no les voy a decir cercanos a la pobreza pero muy humildes porque no van a tener posibilidad de recursos de empleos donde empresas puedan pagarles un buen sueldo no van a poder porque van a estar trabajando en otro ámbito diferente y eso es un tema que nos tiene que preocupar y mucho si queremos si queremos un país competitivo y nosotros Euskadi lo tenemos clarísimo les decía objetivo Silicon Valley ese es nuestro objetivo y eso supone un nivel de cualificación de capital humano muy alta preparación es importantísimo eso para nosotros y creo que para los demás me decía el aportador del Partido Socialista también la importancia de la colaboración evidentemente todos hemos aprendido mucho de todos de todas mucho y seguimos aprendiendo y lo primero que hemos hecho cuando hemos planteado el ámbito de esta reinvención que me decían es trasladar ese conocimiento que tenemos a los demás para que nos trasladen también su propio conocimiento a nosotros porque sumando seguro que lo haremos mejor no tenemos la menor duda y así lo hemos hecho y lo hemos trasladado a todas las direcciones generales de formación profesional del resto de comunidades autónomas la posibilidad de compartir con nosotros y que nosotros podamos compartir con ellos nuestras propias experiencias si quisiera decirles también respecto a lo que me preguntaba también el aportador de Socialista sobre la garantía juvenil posiblemente tengamos la última oportunidad si me permiten decirlo así la última oportunidad con una cantidad enorme de fondos europeos para poder invertir en formación profesional pero yo les diría que esta vez hay que invertir bien porque cuando hablábamos de que se comentó y es verdad que se comentó que el problema del desempleo juvenil a la formación profesional no solo nos duró y mucho pero es que no es cierto la formación profesional reglada del sistema educativo estaba con una empleabilidad superior al 70% en la media en toda España en muchas superior al 90% la formación profesional para el empleo en este caso dependiente del ministerio de trabajo tenía una empleabilidad por debajo del 40% yo les diría si hay un problema desde esa perspectiva ¿quién lo tiene? ¿la formación profesional del sistema educativo o la formación profesional para el empleo? una formación profesional por cierto que no recicla ni al 20% de la población activa de este país ahí está el problema el SEPE tiene un problema muy serio y que alguien alguien tendría que estudiarlo a fondo no el sistema educativo tenemos una buena formación profesional y grandes profesionales trabajando en el sistema les diría también que me comentaban pruebas necesarias para la formación profesional básica para basar el grado medio por supuesto por supuesto que sí formarles bien prepararlos pero tienen que pasar un nivel de pruebas para que realmente puedan seguir avanzando por niveles por niveles superiores y si hay que hacer cursos de preparación se hacen nosotros estamos previendo poderlos hacer también para que mejoren y mucho en su formación porque como decía con las matemáticas evidentemente necesitamos las académicas sin dudar que necesitamos las académicas y tenemos que ver cómo podemos hacer que las personas lleguen a esas matemáticas eso es un tema realmente importante sobre la especialización inteligente voy terminando ya me he dicho que han sido muchas preguntas sobre la especialización inteligente ahí no se conocen es el programa el plan europeo RIS3 es un programa de especialización inteligente en el que se lo que se está haciendo es priorizar las políticas de los diferentes gobiernos sobre en dónde hay que invertir en este momento tan complicado dónde debemos de invertir y dónde invertamos nos la vamos a jugar en el gobierno vasco lo estamos haciendo y estamos haciendo de forma coordinada desde el ámbito del departamento de desarrollo económico y competitividad o desde el ámbito del departamento de desarrollo de empleo o del propio departamento nuestro en concreto la viceconsejería de formación profesional de forma conjunta entonces se está diciendo en qué países nos vamos a introducir en qué sectores vamos a invertir y les puedo decir que la formación profesional está dentro de un plan estratégico donde se va a invertir y se va a invertir también mucho dinero porque es estratégica entonces lo que está haciendo Europa es en los países de la Unión es ver cómo se puede priorizar desde ese plan RIS3 que es un plan realmente interesante y que yo invitaría al resto de comunidades autónomas si no lo están haciendo a hacerlo porque realmente verán dónde necesitan invertir para realmente tener un futuro si me permiten decirlo prometedor y la formación profesional juega un papel realmente excelente ¿más cosas que me han podido decir? sí me han preguntado también por los profesores de tecnología es importantísimo que un alumno de secundaria no sólo tenga conocimientos de formación general necesita también conocimientos de base o básicos de tecnología porque en la formación profesional muchas veces das ya cosas por sabidas necesitas dar no hay tiempo material para poder asumir el conocimiento que necesitan por las competencias que tenemos que trasladar a ese alumnado necesitamos que venga ya con las competencias adquiridas en esa propia formación general por eso la tecnología juega un papel realmente importante en la tecnología y es verdad que se ha quitado un peso específico importante que desde nuestro punto de vista no debiera ser así debiéramos de cuidar también el ámbito de la tecnología sin dudar ¿se está desprestigiando la formación profesional con la LOMCE? sí desde nuestro punto de vista sí volveríamos a desprestigiarla después de muchos años de mucho trabajo de mucho trabajo donde la verdad es que no se dignifica la formación profesional está dignificada hace ya muchos años muchos años hay magníficos profesionales muy buenos centros de formación profesional tenemos una formación profesional puntera aunque no les parezca puntera muchos países les encantaría tener mucho profesorado el que haya trabajando en la formación profesional en el estado muchos países la tenemos puntera no podemos hablar de dignificar está dignificada hace muchísimo tiempo muchísimo tiempo tenemos que pensar en otro tipo de componente y en otro tipo de explicación yo terminaría porque por no alargarme que ya vamos un cuarto de la tarde y termino ya me gustaría decirles pedirles que busquen una ley de consenso es importantísimo una ley donde nos sentamos todos dentro donde podamos apoyar si estamos con ganas de apoyar una ley de consenso no una ley impuesta permítanme que diga con esa expresión no una ley impuesta una ley de consenso confíen en las personas confíen en las personas que forman parte del sistema educativo tenemos un magnífico profesorado unos magníficos equipos directivos que saben son muy buenos profesionales saben lo que tienen que hacer que es lo que necesitan que se les apoye que realmente se invierta en ellos que podamos trabajar realmente en lo que hasta donde podemos llegar que es mucho que nos dejen trabajar y que confíen que confíen digo nosotros porque estoy pensando como profesor en este momento que confíen en nosotros sabemos lo que hay que hacer estamos preparados para poderlo hacer tenemos que prepararnos más por supuesto que estamos preparados para poderlo hacer déjenos hacerlo pero desde una ley de consenso una ley de consenso nos estamos jugando mucho con esta ley con estos fondos que les decía que vienen desde Europa apuesten por la formación profesional del sistema educativo inviertan o aconsejen o digan al gobierno que invierta que invierta INSTEN que sería para la mensaje INSTEN al gobierno para que invierta en la formación profesional del sistema educativo que es muy potente si lo invertimos si nos dejan trabajar si quieren dentro de tres años vuelvo y lo comentamos a ver en qué niveles estamos que me encantaría poderlo volver a corroborar bueno muchísimas gracias por su atención y hasta cuando ustedes quieran muchas gracias señor alevado por su tiempo y por su exposición le agradecemos el estado entre los dos gracias 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 Gracias.